ALEJANDRA VALLEJO NÁJERA Porque es verdad que muchísimas personas no conocen exactamente la dimensión del término y sin embargo puede suceder que estemos conviviendo con este tipo de personas, que nos hayamos emparejado con este tipo de personas y sobre todo sabéis de lo que vamos a hablar, de los psicópatas, es decir, de casi muchísimos protagonistas de películas que precisamente utilizan este tipo de comportamiento distorsionado para tener a los espectadores perfectamente enganchados a la pantalla. Porque convivir con un psicópata o relacionarte con un psicópata en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el sistema de vecindario, es muy complejo. En el cine es muy atractivo. Es un tipo de personaje muy atractivo, con muchas aristas, pero en la vida real no. No, no, en absoluto. O sea, hay un psicólogo canadiense, bueno, que ha sido el gran profesor de casi todos los que estudiamos un poquito este tema, que es Robert Hare, Robert Hare, se escribe así, que tiene una frase en un libro maravilloso que yo recomiendo, que es sin conciencia. Bueno, pues ahí tiene una frase, si tienes un psicópata en tu vida, corre, corre. Y vamos a ver por qué. ¿Qué es un psicópata? Pues bien, el término se confunde a veces con el de psicótico, siendo cosas diferentes. Me explico, la psicosis o una persona psicótica es una persona loca propiamente dicha. La locura entendida como que se ha producido una lesión cerebral o un embotamiento cerebral o una parte del cerebro de la persona psicótica que no funciona bien y hace que la persona, el paciente, no distinga la realidad de su fantasía. Por ejemplo, lo que sucede en enfermedades mentales graves, como puedan ser la esquizofrenia, otras algo menos graves, como puede ser el desorden maníaco depresivo, alguna otra enfermedad mental. Bien, estos son los psicóticos, pero hay un tipo de patología que no siendo locura propiamente dicha, y es más, es difícil además tratarlo en el ámbito de la psiquiatría, que es lo que tiene un psicópata, ¿no? Entonces, el psicópata no es que tenga una parte del cerebro dañada. De hecho, no parece que tenga nada dañado en función de los estudios que se han realizado hasta ahora. Lo que tiene dañado en su conducta es la conciencia. Es una persona... La conciencia. Sí, no tiene conciencia de hacer ningún mal a las personas con las que se relaciona. Los culpables siempre son otros, nunca ellos o ellas. Se da por igual... De forma inconsciente. De forma inconsciente, sí, sí. Estas personas... Inconsciente quiere decir que no tiene conciencia. Estas personas carecen de conciencia, carecen de empatía, carecen de consideración y de sensibilidad al daño que produce su conducta en otros seres humanos, ¿no? Entonces, la cuestión es que es compleja porque no se califica a alguien de psicópata hasta que hay muchas pruebas que lo confirman. Y estas pruebas que lo confirman vienen de largo. Es decir, un niño puede tener rasgos psicopáticos que se desarrollan mucho en su edad adulta hasta extremos que veremos un poquito más adelante. Es decir, hasta extremos peligrosos. O puede que el psicópata empiece a demostrar que lo es a partir de la madurez, a partir de los 18 años. Aunque ya veremos que, en fin, apuntan maneras, incluso en la infancia. En cualquier caso, al no tener una parte del cerebro propiamente dañada, como sucede en el caso de los psicóticos, es muy difícil tratar a psicópatas en el ámbito terapéutico, dado que, al no tener conciencia, lo primero que no tienen conciencia es de ellos mismos y de que tienen un problema. El psicópata, de alguna manera, no se considera loco, pero ni de lejos. Sin embargo, enloquece a todos los que están alrededor. Convivir con un psicópata o trabajar con un psicópata es altamente arriesgado porque tu felicidad está verdaderamente en juego. Entonces, un psicópata lo que le ocurre es que, como hemos dicho, no tiene conciencia. Y al no tener conciencia tú, el otro, no le importas nada. Esa parte de su cerebro que nos hace a todos tomar contacto con quién soy y cómo afecta lo que yo hago en el entorno y a los demás, esa parte, en el caso del psicópata, está fragmentada, herida o simplemente apagada. Y es algo que empieza a formarse, y por eso he señalado antes el ámbito de la infancia, empieza a formarse en la niñez, entre los cinco y los seis años. A partir de esa edad empiezo a tomar conciencia de quién soy yo, a diferencia de quiénes son los otros y cómo mi comportamiento altera o afecta a los demás. Pues bien, en el caso de los niños con rasgos psicopáticos, que todavía no son psicópatas, pero sí tienen rasgos, esto está embotado. Antes de esa edad es verdad que no tenemos una idea clara de lo que está bien y de lo que está mal. Es más, muchas veces un niño de esa edad recibe un castigo por parte de sus adultos porque ha obrado mal, pero no entiende por qué intenta evitar esa conducta porque le fastidia el castigo y le duele el castigo, pero no entiende o no sabe distinguir qué daño ha producido y por qué muchas veces le castigan. Antes, por tanto, de esa edad tenemos dificultades para sentirnos culpables, pese a que sí nos duelen los castigos. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, cada vez que obramos mal sí nos vamos haciendo conscientes del daño que esto provoca y a partir de ese momento puede, y esto pasa en la gente que somos más o menos normales, sí puede que nos sintamos o culpables o responsables o arrepentidos y sí somos capaces de pedir perdón y hacerlo de verdad, hacerlo del corazón. Pues bien, el psicópata esto no lo tiene, no tiene este sentimiento de culpabilidad y de arrepentimiento y de empatía con el daño que ha provocado. No se avergüenza de su conducta ni, como hemos dicho, se siente culpable porque los demás son los culpables, según ve el mundo. Se puede decir, y aquí menciono, aparte del libro que he comentado antes, también menciono el de Iñaki Piñuel, Amor Cero, se pueden decir que estas personas, al no avergonzarse y no sentirse culpables, utilizan a los demás continuamente. Son depredadores humanos y los utilizan de una forma, no se utilizan a los que estamos alrededor de una forma parasitaria para sus propios fines, ya sean económicos o sociales o familiares y por supuesto sexuales, porque casi todos los psicópatas tienen una conducta sexual anormal que utilizan para manipular a las personas que tienen cerca o a las que dependen emocionalmente de ellos. Utilizan todo esto para lograr sus fines, como único propósito de conseguir lo que quieren del otro, importándoles el otro nada y menos. Y podemos hablar ahora, o más adelante, acerca de las víctimas y cómo uno cae en las redes de esta tipología, de gente que es altamente peligrosa. ¿Pero se pueden identificar fácilmente? No, no, no. Y esto es lo que nos ayuda a amparar un poco a considerar a las víctimas, porque bueno, si te ha tocado un hijo con rasgos psicopáticos, es responsabilidad de los padres alertar a tiempo a los, bueno, pues a los terapeutas en el colegio y tal, pero hay muchos padres que también se niegan a verlo. En fin, ¿cómo empieza uno a ser un psicópata? Hay bastantes estudios que confirman que se puede producir de dos maneras. O bien, por una situación familiar desestructurada, donde hay ya uno de los progenitores que tiene rasgos psicopáticos o conducta directamente psicopática, entonces el niño esto lo aprende. Hay niños que sufren realmente lo que casi raya el maltrato, o sea, condiciones de afecto-castigo muy dramáticos, donde se les castiga físicamente, que puede su estructura, la estructura psicológica del niño en ese momento vulnerable y frágil, pues debilitarse del todo y adquieren rasgos psicopáticos a raíz de eso. Pero, curiosamente, en casi todos los estudios que se han realizado se confirma que este número de psicópatas con una niñez traumatizada por maltrato de los padres es menor que aquellos niños o aquellas personas o aquellos psicópatas más bien que ya vienen con la carga genética, o sea, ya apuntan maneras. ¿Cómo es un niño con rasgos psicopáticos? Pues normalmente son niños que les gusta, es curioso, les gusta jugar con fuego, pero no les gusta jugar con fuego ellos solos por su cuenta, sino que atraen hacia ese lugar, hacia ese entorno donde se está produciendo el fuego, a sus hermanos menores o a amiguitos un poco más manejables y más vulnerables. Necesita cómplices. Necesita cómplices y cómplices dependientes, cómplices que en un momento dado no van a poder salir corriendo. Y esto de alguna manera le excita, le da la sensación de poder siendo niño. Conozco un caso personalmente de un niño que entonces tenía como siete años que encerraba en el baño a sus hermanos pequeños en estos entornos donde había estufas de gas, la catalítica de toda la vida está ahora proscrita. Bueno, pues este niño metía la catalítica dentro del baño, un baño sin ventilación, e invitaba a sus hermanitos pequeños a que entraran con él y a quemar en el fuego de la catalítica el papel higiénico. Fíjate tú qué cosa tan peligrosa. Luego son niños que tienen crueldad con la sensibilidad de los niños más tímidos de la clase. Recuerdo otro caso, este mismo, este mismo, bueno, es que es casi el único niño con rasgos psicopáticos claros que yo he conocido y no he tratado, por cierto, pero sí lo he conocido. Lo has conocido porque es cercano a ti. Sí, bueno, porque este tema está metido dentro de la psiquiatría, son niños que tiene que tratar un psiquiatra, yo no lo soy, pero bueno, pues vino el caso a mí y yo lo derivé después a quien correspondía tratarlo, ¿no? Dentro de que los padres tengo que reconocer que muchas veces se niegan a reconocer que su hijo tiene una enfermedad, que puede ser una enfermedad mental. Bien, este mismo niño, el de la catalítica, siendo un poquito, pues ya con nueve años, lo que hace es lo siguiente, pilla o encuentra o delimita, porque casi siempre tienen una sensibilidad muy clara para quien es más vulnerable y no se va a poder defender. Y entonces era un compañero de clase, pues como digo, más tímido, más débil. Y toda la clase de aquellos nueve años estaba enamorada de la guapa del colegio, que tenía entonces como dieciséis. Siempre en los colegios hay una mayor, que es el sumum de la belleza. Pues bien, el niño con rasgos psicopáticos convence a un amiguito, vamos, a uno de su propia clase, a la sazón nueve años, de que ha dejado embarazada a la guapa del colegio de dieciséis años y que, por supuesto, esa chica no tenía ni noción de que estos pequeños existían en el colegio. Bien, pues al tímido le convence de que él, el psicópata, le ha dejado embarazada a la chica mayor y que ambos han coincidido en que iban a decir que el padre de la futura criatura era el niño este débil y frágil. Con lo cual, no sé si se ha entendido lo que he contado, porque es una historia un poquito complicada, pero al débil y al frágil le causan un trauma que se niega a ir al colegio, que es un tipo de bullying, pero no es un bullying, como ves, el del psicópata de agresión física evidente, sino que la crueldad va por un mecanismo muy sutil. Sí, van por un camino muy sutil, poco demostrado, o sea, poco demostrable, poco claro, que no puede, que hay que demostrarlo con hechos. Y como no hay agresión física, no hay un, no hay golpes, no hay moratones, pero los golpes y los moratones están en la estabilidad y en la moralidad de los víctimas. Luego son niños que son muy desobedientes, a raíz de lo cual es posible que sus padres les tengan que castigar mucho, por lo tanto, no se sabe hasta qué punto se han roto, se ha roto su equilibrio debido a los castigos que reciben, sino que yo creo que reciben castigos porque tienen una desobediencia casi continuada. Luego un caso, un rasgo que es bastante común, no siendo universal, pero sí muy común, es que hay maltrato a animales. Recuerdo un caso, este es distinto, el de la Catalítica, es otro menor que sus padres vivían en el campo, los padres tenían un, bueno, pues tenían un corral con gallinas, y este niño se metió con un palo y a palos mató a todas las gallinas dentro del corral, habiéndolas encerrado para que no pudieran tener escapatoria. Entonces, maltrato a animales, cuidado, observar lo que puede ser un rasgo que posteriormente se desarrolle, como una persona, pues muy peligrosa. Empatía cero. Claro, claro, es que lo que le pasa al psicópata es que no tiene, carece totalmente de empatía, carece de consideración y de emoción ante el dolor ajeno, y carece absolutamente también de sentimiento de culpa y de responsabilidad en los actos que comete. solo funciona en base a lo que le interesa del otro en el momento en el que le interesa del otro, para una vez lo ha usurpado, una vez lo tiene, bueno, pues la persona ya no le sirve y la margina totalmente. Los demás somos instrumentos para que el psicópata consiga sus fines. Y no todos los psicópatas terminan siendo asesinos en serie, que es muchas veces lo que enseñan las películas. Esto es un rasgo ya de una psicopatología avanzada, donde además se mezcla el sadismo. No todos los psicópatas disfrutan con la absoluta humillación y el daño físico hasta casi la muerte, o la muerte definitivamente de sus víctimas. No todos son así, pero aquel psicópata que conoce el sadismo puede caer muy fácilmente en repetir estas conductas, porque son personas que en este caso confunden el placer y el dolor. Lo tienen absolutamente mezclado y tanto en cuanto más dolor produzcan, más herida produzcan, más placer sienten. Y este es el caso de los sádicos. En cualquier caso, a los 18 años se despiertan ellos, tanto hombres y mujeres, aunque yo hablo de los psicópatas, hay hombres y mujeres. Las mujeres suelen su psicopatología derivarla hacia una conducta un poco diferente. No son tan violentas en la vejación del otro, porque los psicópatas a las personas ya, cuando ya te tienen seducido, te están buscando el humillarte y el denigrar tu dignidad como persona continuamente, cosa que por cierto consiguen. La mujer lo hace de otra manera. O sea, se deriva hacia una conducta más histriónica, más exagerada, más barroca, donde tiende a hacerse la víctima de grandes desgracias. Mira, ¿sabes quién es una...? Te va a llamar la atención. En la película Lo que el viento se llevó, Scarlett O'Hara, tiene un trastorno histriónico de la personalidad, sin llegar a ser una psicópata seria y grave. Sin embargo, es una persona profundamente, como ves, narcisista, egoísta, que va a lo suyo, Red Butler, el que la intenta querer y intenta comprarle grandes mansiones y hacerla feliz, pues ni siquiera él, que es un hombre fuerte y poderoso, lo consigue. Es un sometido. O sea que las mujeres tienden a manifestar su psicopatología de una forma diferente a la que la manifiestan los hombres. Y para finalizar, Alejandra, ¿tiene solución? ¿Todo esto tiene solución, claro? Tiene solución la víctima. El propio psicópata, poca. Porque al no verse, o sea, casi todos los terapeutas que se dedican a esto, hay que ser profesional de esto. Iñaki Piñuel, con su libro Amor Cero, de la esfera de los libros, que yo lo recomiendo muchísimo, está circunscrito sobre todo al ámbito de la pareja. Él lo confirma, además de otros muchos que han estudiado este tema. El psicópata casi nunca se va a curar porque no reconoce su patología. Sin embargo, quienes sí tienen solución, tenemos solución, somos las víctimas. Y caemos muy, muy fácilmente porque si hay personas seductoras en este mundo, esas son precisamente los psicópatas.